Aquí estamos en esta casa, se creó y construyó la obra de arte del mausoleo de General Eloy Alfaro Delgado, Ciudad Alfaro, Montecriste, con el escultor Ivo Uquilla Bermeo, Porto Viejo. Ahí está el año. Bueno, aquí está la casa del escultor Ivo Uquilla. No es el goleador Uquilla el que jugaba en Barcelona. El goleador. ¿Y acá no sabes jugar fútbol o no? No, yo siempre he perdido los partidos de índole, hermano. Uy, te pierdes en el amor. Aquí está mi pana, el escultor Ivo Uquilla, vea. Estoy aquí, aquí estoy con el gran Chilin Tiling. Donde vive la casa de mi pana, puro arte, pura escultura nomás es. Vea. Chilin Tiling tiene los mismos chorros que tengo yo, hermano, porque la abuela de él era mi misma abuela. Usted, ¿cómo es su abuela, su misma abuela? Mi abuela era de Colombia, de Bogotá. Y era negra. El Melinda Arregui era negra, hermano. Una negra de tu porte. Sí, ¿me puede enseñar la botina aquí en su casa? Espera, espera, espera. Déjame enseñarte. A ver, esta casa, aquí yo compré el terreno, no había nada. Ya. Entonces yo quise construir una casa con elementos antiguos. Ya. Estas columnas que son de hierro forjado hechas en Frankfurt, Alemania. Ya. Entonces hace muchos años estaban en el parque de Montecristi y le dieron de baja. Y yo logré conseguir, se la solicite al alcalde Cristóbal Toro. Él me entregó el documento y me las traje. Y así yo fui comprando puertas de 100 años, ventanas de 100 años y armé mi casa con elementos patrimoniales. En la época en que no se valoraban los elementos patrimoniales. Y ahora se valoraban las casas antiguas libremente. Y yo aproveché esas instancias y bueno, fue adquiriendo mis... ¿Y esto, y esto, y esto? Estos son detalles de obras de arte que yo he hecho. Me van gustando ciertos detalles y hago la reproducción y los ubico. Esto es un mural que no tiene una planificación, un guión. Van saliendo según las obras que voy haciendo a través del tiempo. Y esto está en la casa de mi pana Ivo Ronas. Esta es la entrada y por si acaso esta es mi limusina. Ivo aquí, y esta es la limusina. Es un carro de colección, colecciona nihuas, cucarachas, piojos, chinches, pulgas. Aquí está la casa donde se hacen los mejores trabajos culturales. Aquí hay muchos detalles de obras de arte, de paquetas, detalles de obras que se han realizado a través del tiempo y procesos de los trabajos. Entonces este es, este es mi taller. Este es su taller, ¿no? Aquí hay elementos, elementos curiosos. ¿Ves ver? Estos zapatos. Me gustaron los zapatos. Es una obra gigante que hice para Santo Domingo. Hice la reproducción de los zapatos enormes. Sí, pero no. Este es el caballo, que es la maqueta del monumento de Alfaro a caballo. Está aquí en Puerto Viejo. Y la maqueta a escala menor, ¿no? Ya. Son detalles de procesos escultóricos. De obra de arte que ya son patrimonio de la ciudadanía. Patrimonio de la humanidad ya es esto. Pero aquí está haciendo un... Oye, aquí está haciendo una... Aquí está haciendo... Esto aquí es un molde, ¿no? Es un pecho, sí. Un modelado en plastilina. ¿Nos haces un molde? Sí, sí. Ve esos zapatos, mi amor. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.